Mira si queda ella. ¿Te ha gustado el frío? Si. Que creida. Las mujeres nunca pueden pasar un espejo. Mírale. En el crimen. Mira. Pero yo nunca me tomo una foto en el marco. No. Estoy hablando de las creídas. De Medellín. Pero es que si tú tienes un buen cuerpo, yo lo haría. Si tengo abdomen. Sí, pero es como... Hay niveles, ¿no? O sea, a veces yo los veo están enfrente de los espejos es como... si tienes problemas. Claro. Sí. 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 No. 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 que seas feliz ahora te tomaré una y la vas a ver ok como siempre pero no se ve la iglesia porque no puedes cambiar es un joystick no olvides las tetas no olvides no es para ti es para otras personas pero las grabé y salieron bien hago bien mi trabajo señor jefe oye ay mira como graba el techo tu cuerpo con el joystick lo tienes que hacer si lo siento este video va a quedar terrible porque estoy aprendiendo y y y Gracias. Gracias. ¿Qué? Plegarias. ¿Estás listo? Sí. Gracias. Gracias. ¿Primero? Sí Es muy lejos Si quieres, mamá No importa ¿Dónde está la cámara? Se fue de acá Espera a ver si está en gran angular ¿Está en gran angular? Sí ¿Dónde está? Sí 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 ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto vale esto? Solo un poco, pero algo así Águila, Pilsen, Club Colombia ¿Una? ¿De cuál? Solo tiene los grandes, las avesas, las avesas grandes ¿Ese litro? Sí, o la lata O hay los pequeños 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 Así está bien Sí 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 Dos minutos Sí 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 vamos a ver ah bueno es derecho bueno es un lugar pequeño hay una habitación dos tal vez es como un airbnb que crees ¿Puedes ayudar? ¿Puedes ayudar? ¿Puedes beberlo? Voy a tomar un listo un ex seco chiquito bueno decimos adiós espero, espero entonces vamos a regresar a Medellín fue un viaje chevere comimos rico frío estuvimos en un bus cómodo entre comillas cómoda pareció una montaña rusa pero muy genial la comida fue rico y los cocteles más o menos ¿cuántos buñuelos de 10 vas a dar para la comida? 10 es lo máximo 7 buñuelos para la comida no mentira, estuvo muy bueno 9 8 o 9, los cocteles 7 sí, los cocteles pero bueno, gracias, chao porque están muriendo ahora básicamente